En diciembre la Catedral Metropolitana cumplió 28 años de ser el templo madre de toda la arquidiócesis de Managua. El sacerdote Saeed Ruiz Vicario de la Catedral dijo que quienes todavía quieran hacer llegar sus presentes pueden acercarse al templo. Sí, hemos estado de fiesta este 4 de septiembre conmemorando la dedicación de nuestro templo catedral, que fueron ya 28 años y pues ha sido un día de fiesta porque es un templo significativo, un templo de vital importancia en una diócesis porque es el templo madre y desde donde el obispo dirige, guía, santifica y gobierna la iglesia. Pues por la situación que estamos viviendo, verdad, no ha sido como muy pomposo, digamos, la celebración. Nos hemos centrado sobre todo en lo que es más vital e importante, que es la celebración litúrgica. Entonces el domingo, recién pasado, el 5, tuvimos la liturgia solemne a las 11 de la mañana, donde ofrecimos la misa en acción de gracias al Señor por este don que nos dio de esta catedral. Muchas personas han acostumbrado desde siempre llevar un obsequio, verdad, para la catedral, objetos de limpieza, líquidos para la limpieza del piso, machetes, podadoras para los jardines, etc. Si alguien quisiera, pues, hacer llegar su obsequio, podría hacer de esta manera. También puede ser de manera efectiva, verdad, con las religiosas que están a cargo de la administración de la catedral. Y pues desde ya agradecerles a todos aquellos hermanos que se han unido a nuestra alegría, que han estado orando y también a todos aquellos que han hecho llegar un presente, verdad, para la catedral en este 28 aniversario. Recordó que las puertas del templo están abiertas, pero tomando medidas de seguridad ante el COVID-19, quien ya ha afectado a varios sacerdotes. Con respecto a esto informó sobre la salud del cardenal Leopoldo Brenes, quien asegura continúa hospitalizado. Bueno, pues, tenemos información de que los sacerdotes contagiados se han estado atendiendo. Algunos que han presentado ciertas complicaciones de otras diócesis, pues, han sido trasladados a los hospitales. Gracias a Dios, hay varios de los nuestros que no han necesitado hospitalización, sino que se han estado tratando, pues, en sus casas curales. Y tenemos conocimiento de que han presentado, pues, mejoría, verdad, han respondido positivamente al tratamiento. Pues, pedirle siempre a todos también que nos tengan presente en sus oraciones por la recuperación de estos hermanos nuestros enfermos y del señor cardenal, verdad, que sigue hospitalizado, pero que nos ha comunicado el vicario general en el último escrito que publicaron que, gracias a Dios, ha estado estable y que ha respondido también positivamente al tratamiento. Pues, pedirles a todos que siempre les tengan presente, a todos los sacerdotes que están sufriendo, pues, por esta enfermedad y a tantos hermanos también que están sufriendo mucho. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.